Decirle, señor gobernador, que aquí en TECPAN, en esta carretera, a reserva de que ahorita mi amigo Rigoberto, director de SCT, le dé una explicación mucho más detallada y técnica de la obra, decirle que aquí se hizo una combinación de recursos. En un primer momento intervino la SCT en 2015 y después nosotros en el convenio 2016, que el recurso finalmente llegó hasta inicios de este año, con el empuje, por supuesto, del diputado federal Ricardo. La verdad es que se tuvo este recurso y hace aproximadamente mes y medio terminamos esta carretera. Decirle, señor gobernador, que en la Costa Grande estamos aplicando del año 2016 164 millones de pesos con 62 obras de fondos de gestoría social, por supuesto, SCT del fondo minero de PRONAPRED, de FONREGION, del nuevo sistema de justicia penal, aquí en TECPAN, en Cihuatanejo, en Petatlán, en Coahuayutla, en Coyuca, en la Unión. Aquí en TECPAN estamos haciendo una inversión de 12.4 millones de pesos y de esos 10.7 son de esta carretera. Y decirle, señor gobernador, también que para el año 2017 ya estamos iniciando, tenemos etiquetados alrededor de 100 millones de pesos de lo que ya se tiene de inicio, falta obviamente determinar algunos fondos, de los cuales se incluyen 80 millones de pesos del convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso, señor gobernador, incluye dos carreteras en Petatlán, dos en Cihuahua y dos en Coyuca. Obviamente falta de nuestra Secretaría ir gestionando más recursos para poder atender y meter más obra en los demás municipios, pero por lo pronto, señor gobernador, en estos dos años van alrededor de 264 millones de pesos invertidos aquí en la Costa Grande. Es cuanto, muy buenas tardes.